Un partido difícil, obviamente sabíamos al rival que nos enfrentábamos, un rival que jugaba muy a fútbol, que defendía muy bien e insistimos hasta el último minuto y pudimos dejar la victoria en casa que era lo más importante. Sí, todos los equipos que vienen acá son así, siempre dan lo mejor, cuando vienen a este campo siempre vienen a ganar y siempre están en un nivel muy bueno y nosotros seguimos trabajando, lo hicimos así durante todo el partido, pudimos encontrar el gol de Chicha que nos dio un poco más de tranquilidad y nada, y después cerramos el partido que era lo principal. Bueno, la verdad que nos entendemos del primer día, creo que fue con el jugador que más me entendí desde que, vamos a decir, desde que juego profesional, un jugador que siempre te da soluciones, que te pasa, que defiende, ataca de la misma manera, así que para mí es un orgullo jugar al lado de él y entenderme de la manera que lo hago. Sí, la verdad que nada, estamos muy bien defensivamente y nada, estamos mejorando mucho ofensivamente, que era lo principal, pero nada, esto es un trabajo de equipo, seguimos siempre trabajando e intentando mejorar en todas las líneas. Sí, sabemos que vamos a un campo muy difícil contra un gran rival, como todos los partidos que juega el Sevilla, así que nada, ir de la mejor manera, concentrado, humildad e intentar tener los tres puntos a casa.